¡Cantemos todos, cinco de palacio, diez no días! Vivemos, siempre vivimos, a nuestra patria querida Tú solo es una oración, y es un trato de la vida Cantando, cantando, yo viviré ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Cantando, cantando, cantando, yo viviré! ¡Cantando, cantando, 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 cantando Colombia Uuuuuh, aspetta a vero Sì, lo so Pare si, lo so Non è temato Sì, lo so L'amor Sì Si, l'amor Sì 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 ¡Está listo!